En el video anterior Chicos, en este momento estoy muy asustado porque Parce tiene un cuchillo en su mano Y nos quiere hacer daño ¡Tiana! ¡Tis! ¡Tatis! Tiene ahí un cuchillo ¡Tatis! ¡Tatis! ¡Manipulando! ¡Niña, chiva! Tenemos que buscar alguna solución para ti ¡Niña, chiva! ¡Te encontré! ¡Parse! Calvo, no respira Chicos, en este momento Parce se encuentra ahí acostado Pero el problema es que no responde Ya le hemos logrado quitar el chip gracias a la mujer barbuda Ya que le lanzó un vaso con agua E hizo electrocircuito Y así la mujer barbuda se lo quitó de un arrancazo Pero el problema es que no responde Parce Y me da miedo que le haya dado un paro cardíaco Y... Debido a la sobrecarga eléctrica que produció eso No, espera, espera un momento Él todavía tiene pulso Solo es que está como inconsciente Pero yo le siento todavía el pulso Y un poco la respiración ¿Qué tal que esté en coma? Pero, mujer barbuda Pero si Parce no necesita de comer ahora mismo Ay, Calvo Estar en coma es estar en un sueño profundo Donde lo único que está funcionando Es todos los órganos de tu cuerpo Pero tu mente no despierta Eso es estar en coma Parce Mejor con cosquillas o algo, no sé No, eso no va a funcionar No ¿Y por qué no lo desamarramos? Igual ya le quitamos el chip No creo que no sea nada Tati, sí Pero nosotros no podemos arriesgarnos aquí De pronto Siga todavía bajo el control de ese chip Amárralo bien, Calvo ¿Quién fue el que amarró esto? ¿Viste tú, Tati? Tati Mira, mira, mira Chicos 19 ¿Qué le pasó, Parce? Eh, larga historia Ábrame la puerta Ábrame la puerta 19 Entra Mi niño, mi niño, ¿qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Mi niño, mi niño Parce Está desviado, mira cómo tiene ¿Qué? ¿Por qué hace así? Amárralo, amárralo Amárralo, amárralo, amárralo ¿Y el chip? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo así que el chip? Luego, ¿tú cómo sabes del chip? ¿Tú cómo sabes? Pues yo oigo los videos, ¿no? Creo que le falta como que aire Miren, se está poniendo súper rojo Parce Sostenganlo duro Parce No sea que no sea Parce No, no, no Se le soltaron las cadenas Tiene mucha fuerza Parce Sostenganlo duro ¡Cálmenlo! ¡Parsen, ya! Parce Somos nosotros Reacciona Mírenos, mírenos Mírame ¿Cuál es que se calmará? Ok ¿Viste? Esa risa No No, no, no Eso lo puso como que malvado No Hay que Por favor No 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 Hay que hacerlo reír Trata de reaccionar Parce Con las cosquillas Con las cosquillas Sí Reacciona con las cosquillas ¡Aaah! Chicos Soy yo Desmayar Parce 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 Chicos Todo esto es culpa de ustedes Miren como tienen a mi niño Solo espero que solucionen esto pronto Diecinueve No fue culpa de nosotros Quiero descansar Quiero descansar un poco Diecinueve Deberías quedarte aquí ayudándonos Diecinueve ¿Pero por qué te vas? Quiero descansar cinco minutos Acabo de llegar Y ya me tiene la cabeza hinchada ¿Por qué no nos ayudan? Diecinueve Deberías venir a ayudarnos Ademar Como se está poniendo Ni ¿Cómo se dice? Creo que Inconsciente Deja de ser una porquería Creo que eso fue una señal de vida Oye, oye, oye No, espera Yo sabía Yo sabía que iba a venir diecinueve Diecinueve Es uno de ellos ¿No se están observando? Parce, cálmate 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 Sigan actuando Como si yo estuviera inconsciente Se van a dar cuenta Tienen cómonas Tienen cómonas Rápido ¿Tú sí te diste cuenta Lo que tenía diecinueve en su maleta? ¿O no te diste cuenta? Yo vi un mechón rojo Asomando No, es rojo Y naranja No, no, ni tan duro No se están espiando A ver, cámaras aquí Era 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 el cabello De la tita esa No Chicos, chicos Como si yo todavía Siga con un cuarto Parce Por favor Reacciona Pero espera Si eres seguro Vayan dos arriba Vayan dos arriba Vayan dos arriba ¿Y qué es? Vamos, cargo Vamos, vamos Vigila, parce Bajan los tacos Los tacos de la docencia Si las cámaras se desactivan ¿Dónde están? Los tacos Rápido Orale, güey Esto no es Aquí, a este lado Bájalos Rápido ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Todos Bájalos Todos Rápido Muy bien Ya Vamos Perfecto Perdón Perdón por todo el malentendido Perdón por todo este show Perdón, pero yo sabía que iba a venir 19 Por eso fingí de que me dio un paro cardíaco Ya las cámaras se desactivaron Ahora tenemos que interrogar al número 19 ¿Qué sabe? Pero Según es Apúrense Que ahorita en media hora llegan dos más Vale, parce O sea que 19 está detrás de todo esto Sí, sí, sí Estoy totalmente seguro Revisen la maleta Ahora Vaya Calvo Vamos Vamos a revisar la maleta Rápido Vamos Médita A silencio ¿Dónde está? Ya estoy Sustilorizando Acá no Ahí está Ahora Hay que ver la manera de revisarles la maleta Espera Déjamelo Hola Molly Eh, 19 Eh, mira Pues sé que esto fue muy estresante Pero quería ofrecerte algo de comer Además, quítate la maleta, ¿no? No, así está bien Déjala ahí No, pues vamos a comer Yo sé que tienes hambre Ay, no Yo comí cuando venía de camino Pero, ¿qué comiste? Seguro comiste ahí Puras cosas que no te sirven para la alimentación Comí un sándwich de pollo No No, eso no funciona para nada Ven, yo te voy a preparar algo Ay, pero hazme un masaje ¿Sí? Está bien Sí, ahora sí me quito la maleta Por favor Ay, relájame Ahí está Número 19 Eso Mira, mira, mira Ok Tengo la maleta Tengo la maleta Tengo la maleta La mujer misteriosa La mujer misteriosa Ella fue la que me instaló Bueno, 19 Ustedes saben muy bien Que 19 estuvo en el gobierno Y él sabe colocar todas esas cosas En los cuerpos de los humanos 19 entonces Tenemos que atrapar a 19 Tenemos que matar a 19 No, atraparlo Vamos a atraparlo Ahora Vamos Chicos, descubrimos que número 19 Es el que está detrás de todo esto Es un maldito traicionero Si ven que está todo oscuro Es que desactivamos los switches de la luz ¿Y por qué? Pues por eso mismo Les voy a contar por qué Porque están desactivadas las cámaras y los micrófonos Así no nos podrán escuchar ni ver Exactamente Ya que toda esta manada de hombres misteriosos Han puesto cámaras de seguridad Y micrófonos alrededor de la casa Yo lo sé porque estuve aquí Más o menos infiltrado Por decirlo así Pero Son las secuelas No nos asustes así por favor ¿Quién te manda a tirarme agua cuando tenía un chip? Una cosa ahí eléctrica Más bien Chicos Ya Sean bienvenidos Y ¿Quién iba a pensar que número 19 Estuviera detrás de algo tan brillante? O sea Es un plan muy elaborado Pero en ese momento En ese momento En este momento No interesa eso Lo que tenemos que hacer Es llegar donde número 19 Y decirle ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? El bebé podría estar escondido Como una rata Porque eso es lo que es Así que no se ha dado cuenta Déjame hablar Por Dios Quítale Estar escondido Y tenemos que subir muy sigilosamente Porque nos podría atacar No hay que confiar Ni un solo segundo número ¿Y eso te ibas a decir? Sí, te ibas a decir A eso Miren chicos Acá está Vamos Vamos De seguro Él debe de saber Que ya lo descubrimos Por eso No ha bajado Tenemos que tener Bastante cuidado ¿Qué estás haciendo idiota? Poniéndome gafas Para verlo mejor Eso no vas a ver Cuidado Salió moli asustada Algo debe estar pasando ahí Vamos a dar presión Y aún nos hemos mandado a reparar Esa maldita cámara Escuchen Ya no suena Sí, suena así como un patrón Así Maldita cámara Porque siempre te dañas Con cuidado Calvo No queremos que te pase algo Yo les aviso Yo les aviso Y después no quieres Que la cámara se dañe Chicos Está despejada la zona Pero dice no además Chicos Escapó Miren en las otras habitaciones En las otras habitaciones Rápido Jessy no es Escapó Molito ¿Dónde está 19? ¿Dónde está 19? ¿Lo viste? Sí Sí En esta habitación Acá, acá Marci Toca, saca 19 Es la mujer misteriosa Lo sabíamos ¿Qué es? ¡Tóquelo! ¡Interceptelo! ¿Qué está pasando aquí? ¡No te muevas! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¡Hazle la llave ingresa! ¿Qué es un huevo? ¿Qué es un pensionero? ¡Presionero! ¡Amarlo! ¡Amarlo! ¡Ya no mereces estar en nuestro equipo! ¿Qué? ¿Cómo te recuperaste? ¡Estás inocente! Pues como me recuperé Yo siempre he estado bien Solamente Pinky Porque ya sabía Que estabas detrás de esto Toma, toma Tégale con el slime Toma, no, toma No me echa que está a ti, ese es slime Toma, no, mi arma ¿Qué merda fue eso? Máganme, todo esto es mal entendido, ¿por qué me juzgan? ¿Por qué se vestido así primero que todo? Porque esto lo encontré en el chuder de basura Yo iba entrando, ¿en el qué? En el chwerk En el chwerk Me subí a un Uber En el chwerk Esto, esto, lo encontré en el basurero de afuera Y me pareció divertido ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? Responde ¡Ay, ya de golpearme! ¿Qué sucedió? Solo quería demostrarles porque estaba chistoso ¿Tú le crees? No, yo no le creo ni una sola palabra Yo quiero preguntar algo ¿Han visto antes a la mujer esa? Sí ¿Y se tiene las piernas así de peluda? No, 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 no Entonces no le pudimos ver las piernas Pero seguramente 19, yo sé que tú estás detrás de todo esto Escuché a sus hombres hablar de un tal 19 No estoy detrás, estoy debajo de la mujer barbuda Chicos, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Creen que número 19 es culpable o no? Necesito que comenten ahora mismo aquí abajo en los comentarios Porque los estaremos leyendo ¿Vas a hablar? Pero ya estoy hablando ¡Otra vez! ¿Quiénes son los otros hombres misteriosos? ¿Pretzi realmente hacía parte de esa secta? Sí ¿Yo qué voy a saber? ¿Quién más viene? ¡Yo qué sé! ¿Se escuchó la puerta? ¿Esconden? ¿Esconden? ¡Esconden! ¡No, son las secuelas! ¡Ay, qué asqueroso! Voy a revisar yo ¿Quién está ahí? ¡Ay, parque! ¡Pero te has dado que recuperar! ¿Puede mucho algo? ¡Por Dios! Tenemos que tener mucho cuidado ¡No puede ser! Tengo que besarle a los chicos Hay dos hombres misteriosos abajo ¡Dios, Dios, Dios! Estaban perdonando a 19 ¡Lo vi de pie! Chicos, bueno, no importa ¿Qué pasó? Chicos, hay dos hombres misteriosos abajo ¿Qué? Porque necesitan relajada Deberían estar asustados No puedo gritar, están ahí Vamos a ir ¡Abajo, abajo! Están buscándonos Al parecer Una tenía, creo que la cara de mujer No, espera, puede ser bastante peligroso 19 Tú, ya que eres la líder Puedes hablar con ellos, ¿no? Sí, ven tú y hablas Sí Que yo no soy la líder de nadie Pues vamos a poner la prueba Si 19 realmente no es Pues la atacarán Si te apuñalas o algo Pues ya sabemos que por lo menos no eras tú Ahora podemos confiar en ti Si tú no eres, ¿ves? Pues te llevas dos puñaladas Pero, pues, tienes nuestra confianza 19, ¿qué piensas? Pues voy a demostrar Dale Ahora Vas tú Ahora, 19 19, que te vaya bien Diles que nos escapamos Comprueba esa lealtad y te perdonamos Bueno, dale Que te vaya bien Van a morir Ustedes no se atreven Para la casa, mis amigos 19 19 19 ¿Qué? ¿Atacaron? ¿Atacaron a 19? 19 no Era El impostor Ay no 19 ¿Qué sin ver?